En este ejercicio vamos a trabajar darnos cuenta a través de la imaginación lo que el arquetipo le deja al ser humano. Todo va a ser un ejercicio de imaginación y de acuerdo a lo que vayas viviendo en el ejercicio tus sentimientos, tus síntomas van a ser muy importantes para que sepas y entiendas el famoso arquetipo ególatra del carro. ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué es el ego? Antropológicamente ¿Cómo nace el egocentrismo? Quizás, tal vez, no sé. Cuando el hombre creyó que la Tierra era el centro del universo quizás, tal vez, no sé ahí nació el ego. Pero hoy sabemos perfectamente que la Tierra no es centro de nada. Somos terrestres dinámicos alrededor del brillo del Sol somos parte de un gran átomo que tiene núcleo solar y tal vez quizás no sé seremos algún electrón neutrón o protón de un átomo. ahora imagina que sos un burgués de la edad media imagina que estás en tu carro de color de color blanco donde vas recostado personas te llevan por la ciudad dos caballos tiran de este carro y tus esclavos van alrededor tuyo imagina comiendo uvas imagina tu vestimenta perfecta para la época burgués el burgués el perfecto domesticado mira la ciudad esos puentes romanos esos edificios que tanto los hombres admiramos sientes el éxito porque todos te miran sientes el amor de los demás la admiración de los demás camina la ciudad atraviesas un puente y a lo lejos ves el verde de la naturaleza la vista es increíble desde tu carro es un altar el carro es el elemento que marca tu grupo social perteneces a una casta que está parada muy arriba en la pirámide social criticas todo aquello que no esté dentro de tu grupo sos clasista defensor del éxito defensor del debería ser no te atreves a bajar del carro ¿por qué? porque tendrías que enfrentarte a cuestiones desconocidas del humano detenido arriba del carro que se mueve seguís disfrutando seguís transitando pasás por el mercado y ves a los vendedores al pueblo y cerrás las cortinas porque no es un lugar donde perteneces perteneces a otro mundo con otros privilegios miras hacia arriba y ves el techo de tu carro es de color blanco todo es blanco tiene columnas doradas entra un viento y comenzás a respirar esa frescura y cada vez sentís que el carro se empieza a achicar que se mueve y que se mueve Gracias por ver el video. El ruido de la ciudad, lo limitado de tu carro, comienza a tensionarte y a presionarte. Vas a tener que bajarte a respirar. Pero tenés mucho miedo de abandonar esa nube que se llama carro. Donde te sentías seguro, porque representabas con él tu identidad. Bajás, se detiene el carro. Observás los caballos y no son reales. Los esclavos no están. Te encuentras solo frente al mercado. Tus pies todavía no tocan la tierra. Tus zapatos son perfectos, blancos. No están hechos para la tierra, para el pasto. Bajás, te sacás los zapatos y con tus pies entras en el bar, en el pasto. El carro se sigue achicando. Y como si fuera mágico, se empieza a desaparecer. Pensá, ¿qué está desapareciendo? Y comienzas a caminar por el mercado. Viendo la fruta, las verduras, las flores, los olores. Y sigues caminando. Y comienzas a sacarte tu ropa. Terminando el mercado hay un gran campo. Una pradera verde. Seguís caminando. Maravillosamente, comienzas a sentirte parte de la tierra. Llega el momento que la pradera está delante tuyo. El pasto es más suave. El ruido de los pájaros es mucho más fuerte. Seguís caminando. Tocá los árboles. El pasto. Caminalo. ¿Qué estás soltando? ¿Qué se fue en el carro? ¿Qué atravesaste en el mercado? ¿Qué soltaste en tu ropa? ¿Qué dejaste en tus zapatos? ¿Qué dejaste en tus zapatos? Te emociona. Te emociona ver las flores que sueltan su perfume sin elegir con quién lo hacen. Te emociona. Te emociona ver que la naturaleza no hace ningún esfuerzo. Te emociona que la pradera es para todos los seres vivos. Te emociona ver que la naturaleza. Te emociona. Te emociona. Te emociona. El altar del carro, pisa la tierra, arrodillate, toca el césped y empeza a sentirlo. Soltá la apatía y sé empático con lo natural. Esa tierra es tu madre que te provee. Esa tierra es tu planeta que te da la vida. Esa tierra, tirate en el césped, diciendo gracias. Gracias, en el mismo césped donde cada ser vivo puede estar. Gracias. Gracias, empecemos a agradecer, donde todos somos uno. Empecemos a agradecer, donde el ser universal vive. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.